Muy buenas a todos amigos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño video tutorial de cómo realizar una API básica con Slim Vamos a usar la versión más reciente que es la 4 Para quien no haya escuchado de esto es un mini framework, aquí mismo te lo dice un micro framework El cual se encarga de proveerte herramientas para poder hacer una aplicación de tipo API REST A diferencia de lo que hemos estado trabajando en cursos del canal Pues en esto ya nos enfocamos en este tipo de arquitectura en la cual mediante URLs o URIs, llamadas Pues vamos a obtener los recursos de nuestra base de datos y al igual también poder manipularlos Es decir, crear nuevos registros, eliminar, actualizar, etc. Todo mediante una estructura de API la cual más tarde pues podamos consumirla o manipularla Mediante cualquier aplicación independientemente sea de escritorio o sea una aplicación web o no sé, una tienda online En lo que tú decidas al exponer esta API pues vamos a poder trabajar con estos datos Entonces yo ya me di la tarea aquí de hacer la carpeta del proyecto y hice un pequeño documento en el cual te muestro Lo que vamos a estar utilizando que en este caso va a ser una pequeña API de hospital En la cual vamos a tener una base de datos con citas, áreas, los campos los vamos a explicar más tarde Y una lista de endpoints que son digamos las URLs de donde vamos a sacar los recursos En este caso asignamos una para traer todas las citas, para extraer solamente una cita Crear citas, actualizarlas, eliminarlas y también un endpoint para traer toda la lista de áreas disponibles Como obviamente estas dos tablas deberían ir referenciadas Pues es por eso que necesitamos traer esa lista para poder asignar un área a cada que se crea una cita Entonces ya con esto vamos ahora si a empezar, en este primer video vamos a ver como instalar todo lo que vamos a necesitar Tú te puedes irte aquí a la página de Slim, obviamente actualmente trabajan con la versión 4 Ha cambiado un poco de la 3 ya que por mucho tiempo fue como que lo más usado Pero ahorita han metido esta nueva versión la cual trae algunos cambios Lo primero obviamente pues va a ser instalarlo Aquí nos pide algunos requerimientos que vas a tener que tener PHP 7.1 en adelante para poder instalarlo Lo vamos a hacer mediante Composer Si no lo tienes obviamente hay que irte a la página de Composer Descargarte el .exe y empezar a instalar Entonces pues vamos aquí a empezar a instalar nuestro paquete de Slim Bien, una vez lo hemos descargado pues ya debería aparecer la carpeta Vendor Y aquí en nuestro Composer pues decirnos que ya tenemos la versión 4 de Slim Otra de las cosas que vamos a necesitar es esta implementación de PCR 7 Para todo el tema de los callbacks con request, response Que lo utilizamos aquí en los endpoints de Slim Entonces vamos a tener que bajar un paquete de implementación El cual igual te lo pide que lo descargues Puede ser alguno de estos 4, ya elige el que más te guste Y bueno, instálalo Una vez terminado de instalar Ya tenemos ahora ese PCR 7 Ahora otra de las cosas que vamos a usar también para un tema Que vamos a ver más adelante que son contenedores Es este PHPDI Que nos va a ayudar pues a poder gestionar nuestros contenedores de manera muy práctica Entonces hay que instalar esta otra dependencia también La voy a poner aquí y vamos a esperar que se acabe de instalar Esta la vamos a ocupar un poquito más adelante Así que solamente hay que instalarla por el momento Bien, una vez instalada pues ahora sí ya podemos comenzar a trabajar con Slim Antes de ello quiero hacerte ver que aquí en la documentación Da algunas instrucciones para quien vaya a trabajar en un servidor Aquí existen configuraciones para varios servidores Lo que vamos a hacer ahorita pues es trabajar en SAM Que yo ya lo tengo por acá Ya están corriendo los servicios Debemos de poner un htaccess En este caso por estructura de Slim vamos a tener que crear una carpeta pública La cual vamos a exponer ahorita en un virtual host para que pueda Digamos ser el punto principal de entrada de nuestra aplicación Aquí lo que vamos a hacer es hacer el htaccess junto con el código que acabamos de copiar Y vamos a pegarlo aquí Esto pues ya lo conocerán muchos es para el tema de las URLs amigables Y no tener que estar anteponiendo lo que es el index Entonces esto lo vamos a necesitar Obviamente tienes que asegurarte que esté activado el mod rewrite Que es un módulo de apache Simplemente hay que meterte al archivo de configuración y hacerlo Ok, una vez hecho esto Lo que también nos va a requerir Slim es hacer un virtual host Para poder trabajar de una manera más cómoda Entonces para eso voy a abrir aquí una nueva carpeta Voy a entrar de este lado Vamos a irnos a nuestro disco local C Después a SAM Después aquí a Apache Conf Y aquí vamos a abrir el archivo Bueno, en la carpeta de extra Hay un archivo que ya es para los virtual hosts Que se llama httpdvhost Este que está aquí Lo abrimos Y aquí nos va a permitir ya configurar nuestro virtual host Yo puedo tomar el de hasta abajo Y hacer una copia Y ya nada más lo configuramos aquí En este caso Va a pedir varios datos Por ejemplo aquí el correo electrónico del soporte Vamos a ponerle api h Aquí debemos de hacer referencia al document root El document root de nuestra aplicación va a estar en la carpeta pública Por ende simplemente hay que decirle cómo es que se llama esta carpeta Que no te lo había dicho Pero Se llama api hospital Así es como se llama la carpeta que está dentro de htdocs de nuestro SAM Entonces Vamos a poner api hospital Para que haga referencia aquí a la carpeta pública como document root Después el server name es como vamos a hacer referencia a nuestro virtual host Que sería con api h.v Así lo vamos a manejar Y después aquí nos pone otras cosas para el tema de los logs de errores Esto ahorita como estamos trabajando en local no es muy importante Así que lo podemos dejar así si quieren Vamos a guardar aquí Y vamos a hacer una configuración más La cual es ver el archivo host de Windows El cual nos va a servir pues ya para apuntar nuestro virtual host al local host Entonces vamos a buscarlo aquí Porque realmente no me acuerdo cómo se llama el archivo Y vamos a esperar a que lo encuentre Bien pues aquí ya encontraron nuestro archivo Es este que está en Windows System 32 Drivers etc Este lo debemos de modificar aquí con el blog de notas Y si te das cuenta aquí ya tengo más virtual host Lo que debemos de hacer en pocas palabras pues es apuntar nuestro virtual host Que ya habíamos creado que se llamaba api h.v Lo debemos de apuntar a la 127.0.0.1 Que pues es el local host Porque es como estamos trabajando ahorita en local Entonces simplemente hay que guardar Y ya tendremos preparado nuestro virtual host Ahora vamos a irnos acá Y vamos a reiniciar nuestros servicios de Apache Puesto que hemos modificado archivos de él Entonces simplemente hay que reiniciarlo Ya podemos ir aquí a nuestro navegador Y poner api h.v Y ya debería de redireccionarte en este caso a nuestro index Aquí como todavía no existe Es por eso que pasa esto Porque la carpeta pública es vacía Debe tener un entry point Por así decirlo Index.php Y en él pues por el momento Para dar un ejemplo Podemos hacer aquí el hola mundo que nos propone Entonces copiamos todo este código Obviamente este archivo pues es php Lo pegamos Y vamos aquí a correr en el navegador A ver que pasa Recargamos Y si nos damos cuenta ya nos dice un hello world Este ejemplo simplemente Llama a las interfaces Esto es por medio de pcr4 Que vamos a explicarlo más adelante Trae las interfaces de respawn request Que son digamos en el callback Son las que trae O las que podemos utilizar Para el tema de respuestas O también inclusive argumentos De que vengan En el dado caso de que tengamos un endpoint De tipo post Tenemos esta otra clase De app factory Que es ya en slim 4 Para crear una app Una nueva app Con esto lo vamos a hacer Ya trae sus funciones Solamente de crear Cargamos el autoload Para que haga la autodetección De clases Y podamos hacer uso De pcr4 Y pues un endpoint Muy sencillo El cual va a entrar Al diagonal Que sería como La root La ruta principal Y aquí mismo Pues vamos a Obtener el body De la respuesta Y vamos a escribirle Un hello world Que de hecho Es lo que está Mostrando este lado Ya aquí pues Regresamos la respuesta Que todos los endpoint Deben tener un return Y pues Echamos a correr Nuestra aplicación Entonces Así de sencillo Es como ya tenemos Una app Muy básica Trabajando con slim Bien pues Hasta aquí vamos a dejar Este video Y en el siguiente Vamos a trabajar un poco Con la estructura De slim Y bueno Espero que te estén Gustando los videos Deja like Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te lleguen Notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno Por mi parte es todo Nos vemos la próxima Chao